Venga, va gente, no pasa nada, no pasa nada, vámonos, se confía, se confía Este que te cazas aquí, tío Bueno, pero la verdad es que ese tío muy confiado iba, la verdad Vale, me sirve Se ha ido pirado el tío, ¿verdad? Se ha roto Vale, que el clas está a la izquierda Izquierda, vaya Has ido a cerrar la trasera, Esmo Creo que sí Vale Para que no nos vengan por atrás, etc Sí, al compi se lo van a querer comer Nada, Black, monte a tope Gente, lo he dicho Tengo esta defensa aquí, tan mierda Porque, en fin, es asurazo A ver, voy a hacer algo diferente Lo van a acampar ahí Ha sido para ayudar yo con esto I want to cover the window No, 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 no It is. ¿, no, no, no? Tiene unos caras que les hice Lástima que al final a Zami es normal No hay infogales No se si lo tiene el goyo Vale Va a recargar para si acaso Está con el copia atrás Muy buena va Tremendo Bien, bien, bien Ah era montañas Era montañas Eh tu, si tu, policia marítima Abre esa concha, digo abre ese like que yo lo vea Que al último que no lo dio se lo comieron las sardinas No digo más, así que venga, ya puedes ir dando un buen like Lo estoy dando, espero que sí Venga, ahora sí que sí, a disfrutar del vídeo Adiós Uff, casi si no es complicado, tío Porque a ver, el copia y la Zami lo ha hecho muy bien, gente Lo ha hecho muy bien Pero claro, se lo han comido, tío Voy a ir todo el rato con una mira, eh Sin asegurar Vale, gente, hay retos Vale, han puesto retos Para dice, ¿cuántas kills haces? Ahora mismo tienes Eh... Bueno, lo que pasa es que la predicción ya está un poco, un poco, claro, avanzada De 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más Mucha gente está apostando al 1 o 2 Claro, yo voy a apostar también, venga va Yo confío en que te hagas mínimo unas cuantas más, la verdad Unas cuantas más Muchas gracias, cholos Gracias por ese pedazo de Prime Agradecido, Pranita, muchísimas gracias Gente, vamos a gestionar las metas Voy a poner... Eh... Finalizar meta Y vamos a poner una nueva meta, ¿vale? Bueno, en la siguiente Ahora, en la siguiente lo hago Vale, voy a hacerlo Vamos a hacerla, vamos a ponerla aquí con un maquinón Perfecto Lo ponemos Hay mucha gente apostando por ti, ya es bastante, de hecho Si me gusta Si pierdan puntitos Se lo tenemos capaces de matarlo, sí Perfecto, vamos a poner este aquí Bueno, este Habrá que cubrir como sea la ventana, ¿vale? ¿Qué ventana? La de ático Vale, ya he puesto lo que coloca aquí, miras Mira, yo he dicho... ¡Uy! Solo mira En esta partida solo mira Voy a abrir bien esto Vale Uno más Vale Hostia, nooo... Se me atapan al sonido, tío, por la cara Dos Tres 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 Tenemos que irme a irme a irme a buscarla Tienes que irme a buscarla Bueno, mucha gente hay aquí Vale, voy a irme a buscarla Vale, bien, amigo ¡Niet! ¡Thank you! Ah, sí, Glass, me lo quiero comer, ¿eh? Vale, lo que lo has muerto ¿Qué es eso? Eh, viene un escudo Eh, será un montaño o un blitz Bueno, suerte Vale, amigo, voy a apoyarla Vale, tienes ahí buena info ¡Se confía, eh! ¿Viste? Para tirar C4, tío, esta escopeta, ¿qué pasa? ¿Está echado pocho o qué pasa? ¿Se le caja? ¡Grande! ¡Buen médico, eh! El cabrón se acerca y se lo ha comido, tío Ha muerto, sí Nada, tremendo equipo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, perdón, he estado aquí los perros Nada, de momento, bien Esmo, tienes ahora mismo Si ganamos esta, vale Sí, pero tenemos aquí Una rondita para que te luzcas, ¿eh? Ya No te he comido ninguna trampa Ni una Bueno, igual Alguna ayuda puede que te comiera O sea, alguna ayuda sí que Te he andado Vale Me voy con una jean Así te ciego a la gente Y te lo pongo en plan En bandejita Silenciador Está establecido 1.2.0, yo creo 2.0 Venga, gente, confío, ¿eh? Porque hay mucha gente Claro, es que si Si las apuestas empiezan desde 1 Y si hay poco tiempo para la predicción, gente Para la siguiente ponemos más, ¿vale? Venga Vale, con un 0 me ibas a ir No, no sé No creo Vale Están en Meeting Sale de reuniones La habitación grande del medio Ahí, mira Voy a cogerte yo A ver si voy a pida Fuce, perfecto Y de hecho, cógete una plancha De esa gorda La atento La plancha gorda Perfectísimo La plancha gorda Salte por Eh Por 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 zona de obras Se viene, eh A gente A gente A gente Se viene el ace, ¿vale? Se va a hacerse a 5 A 5 Bueno, a 5 no porque Están 4, pero Hay que entrar por arriba, ¿no? Vamos a entrar por arriba, sí Aquí hay Hay Objean los Extremados Extremadamente Vale, la mano se mete el tiri Vale Vale, voy tirando para acá Y ahora es aquí abajo a la derecha Vale, abre a él, perfecto Entra ahí con él, ¿vale? Vale, no hay nadie aquí Perfecto Muerto, menos mal Vaya puto Reflejo de Manolo Lo que tengo Ahí está Esmito Te meto aquí Candelas Y te metes ahí a tope Vale, se extinguen Bien, la gente Vale, uno por fuera Vale, te tiro Candelas Al fondo derecha Y al fondo izquierda Te tiro humo derecha Te tiro humo detrás Todo tuyo Perdón Mierda Hostia, es mito de izquierda Vale Vale, uno Venga, ahí empieza la cacería Empiezamos Último principal A tu derecha Ahí viene, ¿vale? ¿Qué va? Bien Eh, ¿cuántas han sido? Oh, bien, han sido dos Venga, va Venga Bien, bien, bien Hay que estar en la primera del Chile ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes